Bienvenidos al canal de Guille717 Hola guilleros y enfermeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Esta vez os traigo un doble blog en el cual os explicaré Como pasé las vacaciones del glorioso verano del 2017 Y en el primer blog de este año os contaré a qué sitios fui y qué horarios hacía Así que de una vez por todas que empiece este doble blog Yo siempre digo que en verano es mejor estar despierto por la noche que no de día Debido a la extrema calor del mismo En este caso yo me iba a dormir entre las 6 y 7 horas de la mañana Justo después de que el sol saliera Durante la noche veía vídeos en Youtube Me viciaba Luis Smanchot 2 y me lo conseguí pasar después de muchas horas jugándolo También grababa, editaba y subía vídeos a este hermoso canal En conclusión, que me lo pasaba pipa Antes de irme a dormir solía ir al baño a mear Dado que tenía pis Iba a la cocina a ponerme agua en mi botella Debido a que se me había acabado Y me iba al balcón al ver el sol salir Muchos dirán que es mejor dormir por la noche y levantarse pronto para ver la salida del sol Pero yo nunca hice caso de este consejo Dado que, según mi opinión, se disfruta más viendo la salida del sol Que dándose despierto por la noche Pero bueno, esto es harina de otro costal El caso es que cuando salía al balcón a ver el sol salir Me sentía en el cielo Allí todas mis preocupaciones se iban Y me sentía muy feliz y relajado No se escuchaban ruidos de la gente Ya que estaban durmiendo Los grillos aparecían con sus sonidos tan relajantes Y el paisaje era absolutamente precioso y magnífico La temperatura era perfecta Y me sentía en el paraíso Como si me estuvieran haciendo un masaje Y todo esto gracias a la mejor estación del año Que es el glorioso verano Hubo un día en que me animé Y me puse a grabar la fantástica escena Con mi móvil y el trípode Y esto que os voy a enseñar Es lo que ocurrió Y esto que os voy a enseñar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, bueno, bueno. Gracias. Y acabé el video. Gracias por ver el video. Ay, qué buenos tiempos eran aquellos. Y ahora me preguntaréis. ¿ Guille? Esto ha sido el video. Los saludos están en la descripción. ¡Adiós.